En la caja municipal también hay ingreso ordenado, como se ve allí hay un policía que está con los guantes justamente para evitar el contacto con la gente y le hace el ordenamiento del ingreso. Y los carteles dicen que, bueno, de 8 a 9 horas tiene prioridad los vecinos mayores de 60 años para realizar, para el ingreso, para realizar sus trámites en la caja municipal de la ciudad de Cutracó.